Hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Varios de vosotros, a lo largo de la última semana, me habéis planteado actividades dinámicas relacionadas con el liderazgo. Digo, bueno, pues habrá que hacer algo. Y entonces recuerdo yo que una vez en una escuela de negocios en la que era profesor de habilidades directivas, pues en el tema del liderazgo, que era una de las asignaturas que yo daba, planteé a los alumnos una actividad muy bonita, que era coger el test sociométrico de Jacob Moreno, ahora te explico en qué consiste, aplicarlo en el aula, ¿verdad? Para ver luego en ese sociograma, pues ese mapa de elecciones, de rechazos, de quiénes son los líderes, quiénes no ha elegido nadie, etcétera, etcétera. Y lo que hice fue entrevistarme personalmente con cada uno de los alumnos y alumnas, recuerdo que era un grupo de unos 15 aproximadamente, y decirle, mira, esta es la fotografía, esto es lo que el grupo piensa de ti, esto es lo que el grupo espera de ti. Te ha elegido mucha gente en este ámbito, pero en este no te ha elegido tanta gente, o no te ha elegido nadie, ponte las pilas, tú me dirás, ¿no? Recuerdo que un alumno que no le eligió nadie absolutamente en nada, y no era un mal alumno, era una gran persona, le dije, oye, digo, ¿cómo es posible esto? Y él me reconoció, me dice, sí, dice, soy consciente de ello, y dice, y tengo yo la culpa, porque no he hecho ningún esfuerzo para integrarme en el grupo, para poner mis talentos al servicio del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije, y me dijo, me tengo que poner las pilas, y le dije, sí, digo, hombre, esto, bueno, pues es un máster, es un aula, cuando termina el curso, bueno, pues os mantenéis en contacto, pero no va más allá de eso. Digo, el día de mañana, cuando trabajas en una empresa, digo, si el mapa de relaciones que generas a lo largo, al cabo de un año o dos años en la empresa, es parecido a este, digo, tendrías un problema serio, ¿vale? Y se quedó bastante pensativo, y dice, pues tienes razón. Bueno, pues te explico en qué consiste. El test sociométrico de Jaco Moreno es una técnica para averiguar las relaciones internas, el tejido de relaciones internas que se genera en un grupo, y sobre todo, muy vinculado a quiénes son los líderes, las personas que más eligen a otras, quiénes se eligen entre ellos, quiénes son los grupos cerrados, quién es la gente que está más aislada, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace? Es muy sencillito. Haces unas papeletas muy sencillitas, pueden ser post-it, y en cada post-it planteas una pregunta. Por ejemplo, te digo una pregunta. ¿Con qué persona de este grupo te irías de viaje? Elige a aquellas dos personas, se suelen dar mejor, pues dar hasta tres personas. Puedes elegir de una a tres personas de este grupo con las que te irías de viaje. ¿Qué significa irse de viaje? Pues significa un liderazgo más bien emocional-afectivo, ¿verdad? Significa, pues, valorar esta dimensión. Una persona con la que me puedo ir con confianza, que sé que no me va a fallar, que sé que puedo estar con ella, que no va a ser un pesado, una pesada, etcétera, etcétera. Bueno, lo típico, ¿no? Que no voy a tener conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si tú haces esta pregunta a todas las personas de un grupo, por supuesto, estas elecciones son secretas, nadie puede saberlas, ni tú tampoco vas a decir los nombres nunca a quién ha elegido a quién, ¿vale? Esto es un secreto profesional que tiene el educador, el facilitador. Pues al final te daría un mapa de quiénes han sido los más elegidos, con qué personas se preferiría ir de viaje, con qué personas no, etcétera. El test sociométrico de Jacob Moreno da la posibilidad también de plantear la pregunta en formato rechazo, es decir, ¿con qué persona te irías de viaje y con qué persona, bajo ningún concepto, te irías nunca de viaje? Yo la parte del rechazo generalmente no la trabajo. Soy más de trabajar en positivo. Creo que lo de los rechazos, creo que, bueno, aporta el nivel de discriminación o de rechazo que puede haber dentro de un grupo, pero en ese sentido a nosotros no nos aporta nada, sencillamente saber quién ha elegido y si a quién no han elegido o no elige nadie, pues por algo será, ¿no? ¿Vale? Muy bien, entonces, Jacob Moreno cuando planteaba este test lo planteaba solamente en dos dimensiones. Él decía la dimensión efectiva, es decir, con qué persona harías un trabajo o harías una tarea o un proyecto y la dimensión afectiva, con qué persona te irías de viaje, compartirías piso, etcétera. Yo creo que se puede plantear en más dimensiones y de hecho yo suelo trabajar preguntas que ahora te voy a a decir por si quieres plantearlo. No tienes por qué plantear estas cinco dimensiones en absoluto, pero se pueden trabajar al menos yo creo que son cinco dimensiones porque son cinco tipos de liderazgo que puede haber en un grupo. Hay un liderazgo emocional afectivo sin duda alguna que tiene que ver con los afectos, con las relaciones interpersonales, etcétera, con las personas que escuchan, todo esto, ¿no? Hay un liderazgo técnico, efectivo o resolutivo que son aquellas personas que son muy hábiles en las tareas, en los proyectos, en determinadas cuestiones y entonces son personas que serían más elegidas para hacer un proyecto o una tarea concreta. Hay un liderazgo prosocial altruista que es el de aquellas personas que estarían siempre más dispuestas a ayudarte, a embarcarse en acciones solidarias, etcétera, etcétera. Hay un liderazgo ético responsable que son aquellas personas en las que podrías confiar, a las que les podrías contar un secreto, a las que les podrías prestar dinero porque sabes que te lo van a devolver, etcétera, etcétera. Personas de las que te puedes fiar. Y luego hay un liderazgo innovador creativo que son aquellas personas que son más originales, que tienen grandes ideas, etcétera. ¿Vale? No tienen por qué coincidir los cinco tipos de liderazgo en la misma persona. Hay una persona que puede ser muy elegida por los demás en la parte emocional, afectiva, pero sin embargo en la parte técnica es un desastre. ¿Vale? Hay una persona que a lo mejor técnicamente es un desastre pero que luego es un creativo o una creativa bestial y que tiene unas ideas geniales. ¿Vale? Luego lo que pasa es que no las lleva a la práctica pero bueno, para eso están otros. ¿Vale? Bueno, pues entonces por si quieres hacer el test sociométrico, las papeletas, te doy pues ejemplos o pistas de dos preguntas que podrías hacer en cada uno de estos cinco tipos de liderazgo si quieres medirlo. Emocional, afectivo, por ejemplo, dos preguntas tipo ¿Con quién te irías de viaje? Elige a una, dos, tres personas del grupo con las que te irías de viaje y dos ¿Con quién compartirías piso? que es una cuestión muy emocional. No se comparte piso con cualquiera. ¿Vale? Esto se lo planteé yo a ellos porque eran jóvenes y compartían piso entonces. ¿Con quién compartirías tu casa? Etcétera. ¿Vale? Efectivo, resolutivo, ¿con quién harías un trabajo o una tarea del tipo que sea? ¿Vale? ¿O con quién organizarías un seminario? ¿Vale? Del tipo prosocial altruista. Bueno, pues ¿a quién pedirías ayuda para algo? Que sabes que te prestaría esa ayuda y que te ayudaría. O ¿quién del grupo piensas que se implicaría en una acción solidaria contigo? ¿Vale? En una ONG, en una causa benéfica, etcétera. Ético responsable. ¿A quién podrías confiar una información confidencial? ¿A quién le podrías contar un secreto? ¿Le podrías dejar algo confidencial sabiendo que no va a comerciar con eso ni te la va a jugar ni se lo va a decir a nadie? ¿A quién le dejarías sin problema las llaves de tu casa sabiendo que va a ser responsable, no las va a perder, te las va a cuidar, etcétera? Y en el ámbito innovador-creativo, bueno, pues ¿con quién harías algo artístico e innovador dentro de este grupo, por ejemplo? Y otra pregunta podría ser ¿a quién le pedirías ideas novedosas y creativas? ¿A quién le solicitarías una idea original? Bueno, aquí tienes las sugerencias. Digo, no tienes por qué medir los cinco tipos de liderazgo y es más, hay que hacer una papeleta para cada tipo de liderazgo que quieras medir y un sociograma, una expresión gráfica de las elecciones dentro del grupo para cada una de las dimensiones. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que medir las cinco es mucho, pero bueno, puedes medir un par de ellas o medir un día una y otro día otra. En definitiva, imagínate que tenemos un grupo como este que te muestro aquí, con, me parece que he puesto nueve sujetos desde la A hasta la I, ¿vale? Y ahí tienes lo que sería un supuesto mapa de las relaciones que han quedado al final, pues ponte en estas elecciones en el ámbito emocional, ¿no? Ves, por ejemplo, que tienes un sujeto D y un sujeto A en medio que tienen muchas elecciones, es decir, tienen en torno a cinco, ¿vale? Ves también que, por ejemplo, hay unos sujetos F y G ahí en un estremo que se eligen entre ellos, uno elige al D, pero en definitiva son el típico, la típica diada o los típicos dos que van a su aire y que no quieren saber nada con los demás, salen ahí perfectamente, ¿vale? Ves un sujeto que es el sujeto E y el sujeto H que no los elige nadie, que están solos, ellos eligen pero no les elige nadie, esos son los que están solos en el grupo, ¿vale? También tienes solo al C que lo he rodeado de azul y luego ves que hay un núcleo formado por los sujetos A, B y D, ¿vale? Que forman esa tríada, ese grupo que además son muy populares, bueno, digamos que tendría, el grupo tendría como una especie de núcleo duro ahí, ¿vale? Como puedes ver en este mapa, en este sociograma, ¿vale? El test sociométrico te da un mapa muy general de lo que pasa dentro de un grupo en torno a una dimensión que tú quieras medir, ¿vale? ¿Qué puedes hacer como facilitador, facilitadora de un grupo con esta información? Creo que es una información muy útil, es tan útil cuanto tú la puedes utilizar en definitiva para ayudar al grupo. Yo creo que al grupo le puede ayudar que le presentes el mapa. Nunca das nombres, lógicamente. Ellos pueden imaginarse, pueden hacer quinielas, lo que quieras, pero el mapa de cómo están las cosas para que tomen conciencia, ¿no? Para que el grupo tome conciencia de que, por ejemplo, este mapa representaría que este grupo no interactúa del todo bien, tiene un núcleo ahí bastante fuerte, pero es un grupo que le falta todavía para estar mucho más unido y ser mucho más interdependiente. Pero más allá de esto y lo que te decía al principio del vídeo, a mí lo que se me ocurrió y que creo que puede ser lo más útil para ayudar a las personas y para hacer un auténtico coaching de liderazgo es hablar con todos y cada uno de los sujetos y decirles lo que ha salido, no quién les ha elegido, pero sí cuántas veces le han elegido o no le han elegido y decirles si has medido, por ejemplo, tres tipos de liderazgo y dices, mira, eres una persona muy popular o muy elegida en este aspecto, en este, pero en este no, o destacas en lo emocional, pero sin embargo tienes que hacer un esfuerzo por destacar un poco más también en lo prosocial, altruista, o en lo técnico, efectivo, resolutivo, y de esta manera tienes una entrevista personal con cada uno y yo creo que es una información muy útil, a mí me gustaría que me dieran esa información porque una cosa es lo que yo percibo y otra cosa es lo que realmente luego pasa dentro del grupo que estoy proyectando yo, que imagen estoy dando y de esta manera lo que estás analizando qué son, pues eso, hacer un dafo individual a cada uno, cuáles son tus fortalezas a nivel de liderazgo, cuáles son tus debilidades, entonces mantén tus fortalezas, sí, pero empieza a trabajar tus debilidades porque el día de mañana cuando vayas a trabajar en una empresa, cuando estés en un grupo, cuando estés donde sea, o si ya estás, quiero decir, pues eso es bueno siempre, mejorarlo, por tu bien personal y por el bien del grupo. pues cocineros y cocineras con esta aplicación para un coaching de liderazgo del famoso test sociométrico, técnica de investigación social, grupal, interesante y muy eficaz donde las haya, de Jacob Moreno, puedes buscar información en internet, test sociométrico, sociograma, Jacob, Jacob Moreno, y encontrarás como, más información de cómo se hace la técnica, pues sigamos facilitando un liderazgo ético, prosocial, altruista, emocional, etc. Hasta la próxima.